La verdad, sí, agente, la verdad y toda la verdad, pienso decirlo Porque he sido retenida injustamente y contra mi voluntad No, no me aprietan las esposas, aunque sinceramente me parecen un poco peculiares Pero no, no, mire, no puedo escapar Yo estaba en mi trabajo, tranquilamente, estaba explicando a los suscriptores del canal Que ya tenemos activado el botón de miembros del canal Y que es muy sencillo, solo hay que pulsar el botón y seguir los pasos Y se puede ser miembro del canal y participar de una manera más activa Ser un miembro mucho más activo del canal Tan solo por un euro en el nivel 1 O si se quiere, se puede escoger el nivel 2, que son 4 euros O el nivel 3, que ya es más avanzado, son 20 euros Y bueno, pues cada nivel tiene sus propios beneficios, digamos Pero lo que sí que es común para todos los miembros es que tienen contenido especial Que solo podrán ver ellos Y bueno, pues cositas que podrán disfrutar Pero bueno, estaba yo tranquilamente Y de repente aparecieron los agentes muy nerviosos y muy violentos No, no, no es que intente escapar Es que, bueno, me molestan las esposas un poquito Sí, sí ¿Cuál? El objeto de mi derecho A ver si puedo cogerlo Sí, sí, claro que lo reconozco como mío Es un regalo Sí, me lo regaló mi sobrina Es un Aquabit Hace un ruidito muy agradable Y sabe que me gustan los ruiditos Así que me lo regaló ¿Cómo? ¿Odiar? ¿Yo? ¿Quién le ha dicho que yo odio? ¿Quién es? Talasofílica ASMR ASMR La siesta Z, Z, Z Y dona ASMR No, no, no No son No, por supuesto que no somos un grupo Ni una organización criminal Ni nada, no, no No sé por qué les han dado mi nombre Yo no odio nada Yo soy una persona normal Bueno, por supuesto Hay algunas cosas que me molestan No sé Como todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo No sé Me molesta mucho La gente que no recoge Las deposiciones de sus perritos Eso es muy molesto Imagínese Si pisarlo es desagradable Si usted fuera en silla de ruedas, por ejemplo O lleva el carrito de un bebé O un bastón blanco Para guiarse por el suelo Lo desagradable que puede ser Atropellar una de estas Cacas No, no Por supuesto que no Cometería un crimen Contra estas personas Pero me molesta muchísimo ¿Qué más? ¿Qué más cosas me molestan? Bueno Pues me molesta mucho Muchísimo también Me molestan Los ruidos fuertes Los sitios con mucho ruido Y si además hay mucha gente Me agobian muchísimo No sé Sitios muy llenos de gente Gritando O Con la música muy alta Y mucha gente Que me esté agobiando Porque no tenga casi espacio y tal Para mí Eso me molesta Pero bueno Supongo que Es normal ¿No? Creo que Creo que Algunas de las que menciona usted También le molestan Estas cosas ¿Qué más? No sé Usted me está Me está poniendo un poco nerviosa No, no, no Por supuesto que no le odio ¿Cómo voy a odiar? No, no, no Pero bueno Me molesta también mucho Me molesta la gente Que ve los vídeos Pero no se suscribe Suscríbete 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 ¿Qué más? Me molesta Bueno No me molesta El tabaco en sí No Ah, que bien Porque en la cárcel Me voy a ver mucho ya Bueno, yo espero no llegar a A tener que pisar la cárcel La verdad Pero No me molesta el tabaco Lo que me molesta Son los fumadores Que no son respetuosos Con los demás Y bueno No se fijan Dónde echan el humo O si están fumando Y está cayendo Todo el humo Otra persona Porque van caminando Por la dirección del viento Eso me molesta un poco ¿Qué más? Me lo estoy poniendo muy difícil No sé ¿Qué más me molesta? Bueno Por ejemplo Me molestan Los vecinos Ruidosos Sí Eso me molesta bastante Bueno Es que Compréndalo Una Prepara todo Para hacer un vídeo Y la preparación No, no De verdad No intenté escapar Es que me pica Me pica la Sí, sí Ya, ya está Bueno Pues lo que decía Que una Tarda media hora En Colocar todo La cámara Las luces Que si Maquillarse Que si Preparar todo Eso sin contar El guión Que uno se ha preparado antes El tiempo que tardas en No, no Usted Atento a lo que yo le digo No, es que me pica De verdad No, no Intento quitármelas El tiempo que Una tarda en pensar Los vídeos El contenido Bueno, pues Cuando ya Está todo bien Y estás grabando Y de repente El vecino Se pone a gritar Como un energúmeno O decide Que es el mejor momento Para pasear Por casa Sin ponerse zapatillas Y no Taconazos Y cosas así Y bueno Pues ahí sí A una No queda más remedio Le salen los instintos No, no, no Homicidas No iba a decir Iba a decir Los instintos Básicos De Aversión Contra los ruidos No, no Son los otros instintos básicos No Y bueno Pues también me molestan Las personas Prepotentes No, no No le estoy diciendo Que usted sea prepotente Digo que Me molestan Las personas Prepotentes Si ya sabes Las personas Que se creen dioses Bajados del cielo Puestos entre los Pobres seres humanos Que Bueno Que Vienen a Arreglar la vida ¿No? Que te dicen Oh yeah Nena Voy a Salvarte Todos tus problemas Se acabarán conmigo Oh Esto no va bien Eh Pero En realidad No hacen nada Solo Fingen O Tienen Intenciones De hacer cosas Pero Nunca Pasa nada Y si ocurre algo Porque Lo has ganado Por tus méritos O por tu trabajo Entonces Se apropian de ello Y hacen ver Que has ido Gracias a ellos Y por favor de ti Si no Caes rendida A sus pies Agradeciéndoselo Como Los dioses que son Porque entonces Serás lo peor No puedo con esas personas No puedo No puedo Igual que no puedo Con Eh Bueno Pues con las personas Que Cuando estás hablando con ellas Y esto me consta Que Alguna de las chivatas Que he hablado De ahí También le ocurre Que Bueno Estás hablando con ellos Y Te dan un golpecito En el brazo Y otro Y mira Y Mari Y te digo Y te cuento Y te cuento Te cuenta ASMR Un besito No 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 Ella no es Sospechosa No no Por Dios Ah Ah que también Ah bueno Pues nada No pero es muy buena persona Y tiene un canal maravilloso Pero bueno Y oiga Y mire Y sabes Y Mari Y te digo Me estáis odiando Yo me odiaría Porque no paro Pues no lo soporto No lo soporto Sé que la gente lo hace Como para fijar tu atención Pero justo Me produce lo contrario Porque Cuando hacen eso Soy capaz de oír Pero no de escucharte ¿Qué más odio? Bueno Pues digamos Que también me molestan mucho La gente mentirosa No puedo 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 Esa gente que hace De su vida Una mentira Se la creen Y además Quiere que tú Te la creas Y se pasa horas Y horas Y horas Con su mentira Hasta que Muerta de agotamiento Cedes Y ya no replicas A sus mentiras No me gusta la gente Que miente por costumbre No No puedes No hombre No Tanto como para cometer un crimen No Y bueno Yo diría Que estas son las cosas Que más me molestan No son muchas No son pocas Algunas seguro Aprenderé A convivir con ellas Mejor Y dejarán Ser tan molestas Y seguro Aparecerán Otras Que ahora No existen Y bueno También odio Estas esposas Si no No me gusta Estar privada De libertad No Y a mi gato Tampoco le gusta Que esté privada De libertad Que si puedo darle nombres Hombre Por supuesto Pero por supuesto Hombre Implicada Pero muy implicada Está Latín Glow A S M R Latín Glow A S M R Búsquela 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 Sí, sí Búsquela Bueno Después no se preocupe Que de todos modos Voy a dejar todos los contactos En la cajita De descripción Sí, sí No se preocupe Pero a ella Tienen que preguntarle Sí o sí ¿Alguna otra? ¿Alguna otra persona? Bueno, pues Sí, sí DIRASMR También Yo a ella también le preguntaría A DIRASMR Y por supuestísimo Pero por supuestísimo Vamos Tanto como que yo No me fearía Que llevo una máscara A saber Ecos A S M R Ecos El hada De los sueños Pregúntele Pregúntele Vaya Pregúntele Sí, sí Pues No lo sé No sabría decirle Ahora no se me ocurren más nombres Pero Bueno Si se me ocurre alguno Le diré Bien Entonces Quedo libre, ¿no? Esto Esto Ha sido todo Les he dado nombres No No, por favor Les he dado nombres Yo no fui No he sido yo No, no odio tantas cosas De verdad De verdad que no No No, 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 no No No, 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 no Gracias por ver el video.